Este es el mejor de todos. De Rosario el mejor este. Así que ni hablar de los otros. Desde la vereda hay muy poco para ver, casi nada. Y de hecho pasa desapercibido lo que hay detrás de esos paredones que siempre parecen estar recién pintados y esconden al cementerio de disidentes. A metros de Pellegrini, por el bulevar Avellaneda. Después de tocar el timbre y cruzar la reja, el encuentro es con las clásicas expresiones de los cementerios. Silenciosos, despoblados y el olor y el color de las flores vivas y muertas que acompañan a las placas recordatorias. Pero acá hay algo más. En estos escasos metros cuadrados se da algo poco habitual y muy poco visto en otros cementerios rosarinos. Y son las esculturas de Lucio Fontana y Scarabelli, son las tumbas masonicas, son los apellidos que asoman de las placas y suenan tan conocidos. También la belleza, presente en forma de limpieza y el orden. Y son los limoneros entre los pasillos que le terminan de dar un toque especial, un tono de postal casi de película. Y si esto fuese una peli, podría ser protagonizada por este hombre. Este es Policarpo Segovia. Quizás el mejor ejemplo de la frase que dice que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero en este caso, lo que hizo este lugar con él. Sigiloso, taciturno y callado. Más de 38 años como empleado del cementerio, siendo sepulturero, albanil, jardinero y vigilador del disidentes. 38 años. ¿Cómo llegó al cementerio de disidentes? ¿De dónde vino? Yo vine de Chaco, de Resistencia, Villángela. Y bueno, traje una nena para operar del corazón y no tenía trabajo y me avisaron, vine a ver y me tomaron. Este es el mejor de todos. De Rosario el mejor este. Así que ni hablar de los otros. Y más allá de que a Policarpo, después de tantos años, le cuesta definir su tumba preferida, esta es una de ellas. Y bueno, una sería esta. ¿Está acá? Estas son los Martins. Ajá. Los de la yerba, yerba tela. Julio Martín. Inmigrante suizo fundador de la yerba tela Martín. Planta instalada en 1920 sobre la barranca del río Paraná, en Avenida Libertad y Ayacucho. Hoy, el barrio lleva su apellido y donde estaba la planta, la nada misma. Como da a entender Segovia, le da lo mismo quiénes son esos que están ahí, abajo de esas tremendas obras arquitectónicas. Le da igual, porque nunca hizo distinciones entre los apellidos, que además de estar en las placas de los mausoleos, también son calles, barrios y hasta clubes de fútbol. Ejemplo de esto. Roderick Malcolm Ross. Un dinámico y controvertido empresario de origen norteamericano, que con su compañía anglo-argentino, trajo el tranvía a la ciudad y lo expandió por todo el territorio rosarino. El cementerio de disidentes originalmente no estaba acá. Fue fundado el 7 de julio de 1860 en su ubicación original de calle Dorreo entre Cochabamba y Pasco. Ingleses, alemanes, irlandeses, belgas, escoceses, suizos y años más tardes, estadounidenses, eran los que llegaban al país practicando otras religiones y que cuando morían no eran recibidos en los cementerios locales porque no practicaban el dogma católico, la religión oficial. En diciembre de 1886, el cementerio se queda sin lugar para más sepulturas. Esto debido a las grandes epidemias como el tifus, cólera y la difteria, que se cargaron a miles y miles de ciudadanos. De esa manera buscan un nuevo espacio, y es este, Boulevard Avellaneda 1850. Muy pocos saben que los fundadores de Rosario Central y de Newells yacen a metros de Avenida Pellegrini. Los dos británicos, tanto Colin Cutler como Isaac Newells, de religión protestante, terminaron en este cementerio a pasitos de distancia uno del otro. Los dos aparentemente están ligados a la masonería, es lo que se dice. Bueno, era muy común por ahí en la colectiva británica, son dos personalidades británicas. Y bueno, Calder, Colin Vine Calder, que hay una particularidad en cuanto a Calder, porque lleva el apellido de la madre en primer lugar, Vine, era Charlotte Vine la madre, y el apellido del padre en segundo lugar, Alexander Calder, por una tradición de su pueblo natal Dingwall, en Escocia. Los dos trabajaron en el ferrocarril central argentino, los dos son de la colectividad británica, tienen relación con la masonería, son los iniciadores, tanto de Rosario Central como de Newells, o sea, tienen varios puntos de encuentro. A los dos lo unía una misma pasión, que es el fútbol. Tanto Isaac Newell como Colin Calder eran fervientes apasionados del fútbol. Tanto que, bueno, Isaac Newell lo introdujo como actividad en su escuela. Recordemos que a finales del siglo XIX se funda el club atletico Newells School, que pertenecía al colegio comercial anglo-argentino, su cancha estaba detrás del colegio, y bueno, Isaac Newell incentivaba la práctica del fútbol. Y lo mismo pasaba con Colin Calder, que incentivó la práctica del fútbol en el ferrocarril, fundó a un club para, bueno, practicar deportes, y su principal actividad era el fútbol. O sea, el fútbol, la pasión por el fútbol, creo que también es uno de los puntos de encuentro de estas dos personas. Y hay datos de clásicos cuando ninguno de los dos tenía el nombre actual. Un clásico en el año 1899, si es que se puede nombrar clásico porque lo disputaron. El club atletico Newells School, que vendría a ser una especie de antecesor de Newells School Boys, que se fundó, como bien sabemos, en el 3 de noviembre de 1903. Pero a finales del siglo XIX ya practicaba fútbol el club atletico Newells School. Y en 1899 hay registro de dos clásicos entre Central Argentine Railroad Athletic Club y el Newells School. Empataron 1 a 1 y el otro lo ganó Newells School por 1 a 0. Luego todos sabemos que el primer clásico por la Liga Rosarina de Fútbol se disputó en 1905. ¿Cómo salió? Ganó Newells 1 a 0 con gol de Faustino González. Bueno, y de ahí en más empezó la pasión de todos los rosarinos. Calder llegó a la ciudad con 21 años como encargado de pintor de vagones para la compañía británica. El resto de la historia es harto conocida. Murió en 1907 a los 46 años. Isaac Newells llegó a puerto local desde Colchester, Inglaterra, con 16 años y una carta de recomendación de su papá al entonces administrador del ferrocarril Guillermo Wheelwright. Recibido de maestro, una de sus principales aspiraciones era el desarrollo del espíritu físico. Años después, su hijo Claudio Lorenzo estuvo entre los fundadores del Club del Parque. Un cementerio con varias pistas mazónicas. Otro aporte que vuelve a florearlo de detalles que atestiguan también la presencia de esta sociedad secreta en Rosario. El símbolo en relación a los mazones es muy clásico, el compás y la escuadra. La escuadra representa la posibilidad del cuadrado y el círculo está representado por el compás. Por decirlo así, el círculo representa lo celestial y el cuadrado representa la Tierra. De ahí que antiguamente también se dijera esto de que la Tierra era cuadrada, pero la Tierra no es cuadrada y ellos lo sabían. Nadie pensaba que la Tierra era cuadrada. O sea, en realidad el cuadrado es un símbolo para representar la Tierra. Habría que decir que justamente los símbolos, al no tener un origen humano, tampoco están sujetos a los cambios. Nosotros no estaremos más acá, pero los símbolos van a seguir estando. Y por último, también cuenta entre sus filas con otras figuras. Pero no solo de la ciudad, sino del país. Parte de la Educación Fundacional de Argentina por Domingo Faustino. Se denominaron las Maestras de Sarmiento. Estas maestras las consideramos verdaderas heroínas porque Sarmiento quiso trasladar el normalismo, o sea, una manera de formar maestras en la escuela media y alfabetizar. Recordemos que para la época de Sarmiento el 25% de la gente podía escribir y leer. Y Sarmiento tenía una idea de que todos debíamos leer. Entonces, trae estas maestras norteamericanas. Acá a la ciudad de Rosario llegaron 13. Primero estaban en la sección normalista del Colegio Nacional. Luego se independiza y se arma en la Plaza Sarmiento, donde está ahora el mismo lugar cuando se instala por primera vez la escuela normal. Así que las maestras, 13 maestras vinieron a Rosario, de las cuales 6 están sepultadas en el cementerio y una en el sur Santa Fe Sino. Este es otro espacio que pasa desapercibido para muchos locales. Es un cementerio más, pero es un rincón cargado de historia por sus esculturas, la arquitectura, los detalles artísticos que decoran las tumbas de personalidades, nombres pesados, ilustres desconocidos que dejaron las bases para que una ciudad pueda tener futuro. En julio de este año, Disidentes cumple 157 años y entre estas tumbas está gran parte de la historia rosarina.